Los venezolanos matan a un policía, disparan. El país, lastimosamente, estas personas, no son todos, pero la mayoría vino a dañar nuestro país. Le digo así, sinceramente. Por favor, él trabajaba en Ambato, pertenecía a la zona 3, era compañero nuestro. Nos duele, como el que más, me duele mucho la exposición de este compañero, pero no podemos entregar. ¿A qué es la audiencia mañana, coronel? Todavía no se ha fijado ahora. Ustedes saben que no depende de la policía, depende de la unidad judicial. ¿A qué horas nos darán la hora? Necesitamos tomar acciones inmediatas. La gente, no solo aquí, ustedes ven que es en todo el país. Entonces, en estas situaciones no podemos nosotros permitir que la gente haga justicia por su propia mano. Ustedes, periodistas, ayúdenme con eso, por favor, si son tan amables. ¿Somos ustedes unos aliados nuestros? ¿Cuál es lo que le digo también a la gente, a los dueños de casa, para que no arriesguen? Muy importante la pregunta, muchas gracias. Los dueños de casa, a saber exactamente y a sacar información, quiénes son las personas que están yendo a arrendar donde ustedes. Lastimosamente la gente lo ve en la parte económica y no solo depende de eso, mire lo que encontramos. Y esa gente hace daño al pueblo, hace daño en Baños, hace daño en Ambato, hace daño en todo el país, se movilizan en todo lado y viven en un lugar donde personas o gente inocente y gente que trabaja, gente que ha sido toda la vida de acá conocidos y lastimosamente vienen a dañarnos de acá. Otro operativo que se hizo, este le digo por el tema de lo que nos denuncia el señor, que se inició las investigaciones luego de que hicieron ese logotipo. Y obviamente estaba metido ahí narcóticos, porque había gente que estaba consumiendo y vendiendo y traficando estas sustancias. ¿Pollo del pueblo, de la policía, al margen de lo que diga la ley? No, al margen de la ley no podemos hacer absolutamente nada. Lo que dice la ley tenemos que hacerlo, pero sí es necesaria la reunión con autoridades, con gente, con dirigentes, para nosotros de esta manera blindarnos y no tener la presencia de estas personas. Y ver quiénes vienen, quiénes son, qué hacen, a qué se dedican. Porque ustedes mismos son fieles testigos, ustedes más que nadie son fieles testigos, las cosas como se están dando y qué es lo que está pasando afuera. Muchas motocicletas, muchas modalidades que antes no las teníamos de delincuencia, ahora están en nuestro país y eso es, todo eso es extranjero. Antes no lo teníamos de delincuencia. Coronel, usted nos habla de seis personas detenidas, uno de ellos falleció. ¿Está el cadáver en la parte de adentro, aún no ha sido sacado? Sí, está criminalística, haciendo el trabajo que tiene que hacer, levantamiento del cadáver, recolección de indicios, un poco de cosas al adentro. Por eso es lo que nosotros queremos, que la gente nos permita salir, porque también tenemos que sacar el cuerpo de la persona maldicida. ¡Mirá, nos hallé, juzgado! Y bueno, la gente no se quiere ir de acá, la gente dice que no se va a ir de acá. Es lo que podemos escuchar, la gente no se va, no se va a ir de acá. Se va a quedar por acá, la gente que sigue llegando. Multitud de gente, como podemos observar, se va sumando más gente, se va sumando más y más gente acá. Ha llegado más y más gente acá, a este lugar. Ya vamos, vamos, ya. Ya tenemos que ir de acá, no hay nada. Ni ustedes ni los señores, ni la gente. Vamos a reunirnos después con las autoridades, con ustedes, para tratar este tema. Un hijo de puta por lo menos se murió. Menos uno que nos haga daño a nuestros hijos, que hagan daño a los padres de familia que están acá. Yo sé que bajo estas leyes de la Constitución es una huevada. Es una tontería, ojalá estos nuevos malditos hagan esto de cambiar. A nosotros cómo no va a durar la muerte de policía. Por eso yo les digo, un sentido pésame para todos ustedes, pero ojalá cuando haya un ladrón más, no venga rápido. No venga rápido. No venga, no venga. Si no, por todo no se quema. Y de a los locos que se van a dar una vuelta y yo que sé. Es verdad, ayudándoles a ustedes. Es verdad, sí es verdad.